Llevo una semana soñando con esto, viéndolo todo en la retina y despierto contento Planeo demos del test de contexto básico, movimientos pélvicos, ese es el directo y tiene que salir correcto Pero, llegado el día, pero rezo y espero, que el equipo funcione de miedo, suene de momento Quiero, replegarme como un vídeo, temerlo, celeste en algún reto y lo que compuse será un acierto Empieza el show, ya no veo tanta gente dentro, ya estoy confundido, me rayo porque casi tiemblo Ni mucho pienso, todo lo veo y lo analizo, activo el chip de pausa y las letras desconcentro Me cago en todo, la base es alta, tengo que parar el concierto y me faltan tablas de bailar pachanga Monto el paripé de ser partícipe en la ganga, HR, artista invitado, fuera de manga, anda Toda paseo, no hay autógrafos, ni creo que las masas del recreo me aceptasen este peo Desafío al oído de un sabio luchador ateo, llamado hip hop, soy su lacayo, vestido del reo Verbo, reo, frase sin sentido, fiasco, porque bebí dos cacharros del asco de este modo sufrido Maldigo, si lo sé, antes me suicido, las cosas no salen siempre como hubieras querido Te verás, buscas de todas las maneras, sigues yendo despacio por más que aceleras Reiteras y si se te da mal te alteras, las cosas no salen siempre como lo esperas Te verás, buscas de todas las maneras, sigues yendo despacio por más que aceleras Reiteras y si no saben bien te alteras, las cosas no salen siempre como lo esperas Te comuno y es la octava vez, que pienso que es caliente como lava Me clava su mirada y sé que trama, es mi esclava de la música pagana Y es inusual el insinuar, me dio una pava Tras un debate, preguntas y respuestas le comento que si después cerramos las apuestas Y es muy heavy, vivo sin parar de la emoción y al trate todo No me acuerdo como llega Kelly Maldita sea, me ronda la azotea por la acera de los recuerdos de cera Donde no llueve y se quema, mi corazón ya se sea, que sea lo que Dios quiera Bribón es el destino, no te la haces de estratega Tu danza es de empezar, es muy guapo, o todo es una mierda Me planto detrás de la barra y me agazapo Luego resulta siempre al revés, detrás de otra nietra Por ahí quito el sudor acumulado y cambio de harapos El sol calienta tu casa mientras cierras tu nil Coges papel, ya no está el nil de pin y hamburguesas pic Que quedan little como Stuart, te tatúan lo más chic de nil Mientras actúa y siempre con una púa, que pincha Mientras tú haces gestos a la grúa, por estacionar sin duda Coño, si no trasé la hora de ayer, por estacionar en zona azul sin ver Hoy me confiscaron el carnet, mejor nunca pensar lo que puede ocurrir Mejor no divagar ni ir con predisposición, puedes sufrir un trastie Más bien, déjate fluir, que a consentimientos den la vuelta como un rap a Luis Yo soy un en sí que ve las cosas convencido Con la senda de el enrarecido, furor mi apellido HR y el duda responden tu silbido Las cosas no salen siempre como hubieras querido Te verás, buscas de todas las maneras Sigues yendo despacio por más que aceleras Reiteras y si se te da mal te alteras Las cosas no salen siempre como lo esperas Se verás, buscas de todas las maneras Sigues yendo despacio por más que aceleras Reiteras y si no nos hacen bien te alteras Las cosas no salen siempre como lo esperas Es HR, Renovatio 2006 Representa a mi people, LOR Desde la costa a tu MP3 Yo, yo, jaca, jodido cabrón, verdadero saca GG, jugando al solitario, desto un barrio con resaca Todo me sale al revés, tío Todo me sale al revés, tío Yo, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo